La verdadera invitada de esta noche es alguien que yo admiro muchísimo, conduce programas de radio, de televisión y lo que le pongas. Es escritora y es una mujer con un corazón tierno para sanar a los quebrantados. Estoy hablando de Christy Muller. Un aplauso para ella, por favor. Bienvenida, Christy. Y hoy quiero compartir con ustedes dos sombras distintas. Y para eso voy a pedirle a los invitados de hoy, a Agustín Laje y a Itiel Arroyo, que me acompañan aquí al frente. Un aplauso para ellos. No te asustes, Agustín. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Como yo soy un poquito altita, ¿puedo yo bajarme y que ellos, el camarógrafo, puedo yo bajar y que ellos hagan la sombra? No te escucho, porque no te veo tampoco. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes saben que el salmista habló en los salmos de muchas cosas, pero hay dos sombras que él nos presenta. Dice la palabra del Señor que dice que él pasa por el valle de la sombra y de la muerte. Y la va a representar Agustín, ¿qué ustedes creen? Agustín, tú vas a representar la sombra de la calamidad. Así que te vas a poner aquí al frente. Así, como una sombra. ¿Así hago? Así, así. Ustedes saben que la sombra de la calamidad es un lugar donde tú sientes preocupación, donde sientes tristeza. Y dice el salmista que él pasaba por ella. Él pasaba por momentos donde había calamidad, donde había tristeza, donde había preocupación. Pero más adelante, en el Salmo 91, él nos habla de otra sombra. Es la sombra del Omnipotente. Y la sombra... ¿Me puedo bajar? Gracias, papito. Perfecto. Papito es boricua. La sombra del Omnipotente se describe en la Biblia como la del impenetrable. Y es una sombra distinta a la de la calamidad. Es una sombra donde hay paz. Es una sombra donde hay tranquilidad. Y vamos a pedirle a Itiel que represente esa sombra. Así que, Itiel, póngase para acá. Muy bien. Ahora bien. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Gracias. Miren qué interesante. El salmista decía algo bien importante. Decía, cuando paso por el valle de la sombra y de la muerte. Cuando paso. Pero en el Salmo 91 dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces como que estamos viviendo al revés. Como que tenemos una buena noche incendiaria. Y como que vamos a un culto y pasamos por la sombra del Omnipotente, pero volvemos y vivimos en la de la calamidad. Y hay miedo todos los días. Y hay preocupación todos los días. Y hay dolor todos los días. Y hay ansiedad. Y hay dolor. Y no sabemos cómo dejar de vivir aquí. Y se supone que era al revés. Yo recuerdo que un jovencito me dijo una vez. A mí me gusta que mamá venga a la iglesia. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dice, porque cuando ella está aquí, ella sonríe. Pero el resto de la semana no sonríe. ¿Qué pasaba con esa mamá? Los domingos pasaba por la sombra del Omnipotente. Pero vivía en la sombra de la calamidad. Y yo quiero preguntarte en esta noche, mi amado y mi amada que estás aquí. ¿Bajo qué sombra pasas versus en qué sombra vives? En algún momento en mi vida yo tuve que aceptar que yo pasaba por esta. Pero vivía aquí. Padecía de mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Y nadie que me conociera lo hubiese imaginado. Porque nosotros sabemos salir valientemente al mundo y dar nuestra mejor cara. Sabemos salir valientemente al mundo y aparentar que todo está bien. Además, ¿para qué voy a preocupar a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mis amigos? Digo, si ellos también tienen sus cosas. Pero la realidad es que por más que nos ocultemos, estamos viviendo aquí. Y una vez sinceramente le dije al Señor, ¿por qué si el salmista? Porque si el salmista dice que pasa por aquí y vive acá, yo paso por aquí y vivo acá. Entonces le dije al Señor, estoy cansada. Estoy cansada de vivir así. Estoy cansada de vivir con tantos miedos, con tantas preocupaciones, con tantas angustias. Estoy cansada. Mi mente se cansa sin trabajar. Y decidí mirar con atención lo que dice el Señor. ¿Pueden bajar las manitas? Un momentito. Dice el salmista. Y no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Entonces yo le voy a decir honestamente que yo dije, eso es una mentira. ¿Cómo si estoy pasando bajo la sombra de la calamidad? No voy a temer. Eso suena como una mentira. Pero cuando puse atención, él no está hablando de una emoción. Está tomando una decisión. No temeré mal alguno. Él no dice, no sentiré temor. Entonces ese día yo dije, espérate, espérate, espérate. Esto es lo que yo voy a hacer. Voy a tomar decisiones. A veces uno se victimiza. Porque uno dice, ay pobrecita yo, mira lo que me está pasando. Quizás nadie me entiende. Mi mente va mil por uno. Tengo muchos pensamientos que no los puedo controlar. Y de momento Dios me dice, puedes tomar decisiones. Decisiones que te hagan moverte de esta sombra para vivir en esta sombra. Decisiones que aunque la vida me pueda hacer pasar por aquí, yo me quedé viviendo acá. ¿Cuáles son esas decisiones? Pues mire mi amado, cada uno de nosotros tenemos que ver cuáles son. Yo empecé a tomar decisiones. Yo dije, bueno, lo primero que tengo que hacer es entender que mi propia sombra no es suficiente. No soy autosuficiente. Mi conocimiento no me saca del miedo. Mis fuerzas no me sacan del miedo. Yo te necesito a ti. Y poco a poco comencé a tomar decisiones. Yo tengo mucho trabajo, excesivo trabajo. Yo no tengo que trabajar tanto. ¿Verdad que la pandemia nos enseñó que no tenemos que trabajar tanto? Y decisiones. ¿Y sabes qué? Voy a aprender a decir que no. No siempre tiene que ser todo un sí. Decisiones. ¿Y sabes qué? En vez de lo primero que yo haga en la mañana sea tomar el celular y ver la noticia, voy a tomar la palabra de Dios y voy a tomar decisiones. Y voy a empezar a hacer estudios bíblicos acerca de la paz y acerca del temor. Y voy a tomar decisiones. Y en estas decisiones nos mudamos de sombra. ¿Tú sabes qué? Que tú y yo estamos tomando decisiones ahora sin darnos cuenta que nos hacen permanecer aquí. Cada vez que tú decides no perdonar y no perdonarte, tú estás decidiendo quedarte aquí. Cada vez que tú decides aferrarte al dolor en lugar de la esperanza, tú estás decidiendo quedarte aquí. Son decisiones. Así que Dios te dice, mi hijo, esta es la palabra que yo tengo para ti en esta noche. La vida, la vida no es fácil. Tendrás las sombras de calamidad, pero por ellas solo pasarás si tomas las decisiones correctas que te hacen vivir bajo el abrigo del Altísimo. Amén y Amén. Por favor, vamos a dar un aplauso más fuerte a Christy Muller. Poned la canción que se merece, por favor. Hemos elegido la mejor canción para ti. Puedes tomar asiento. ¿Cuántos están disfrutando esta noche incendiaria? Ya estamos llegando a la recta final, Christy. Estás lanzando en los próximos meses el siguiente libro, uno de los mejores y que he tenido el privilegio de escribir el prólogo. Se llama En la oscuridad resplandecerás. Ahora, quiero preguntarte por algo que está al principio del libro. Hablas acerca de un cisne negro. Y puede resultar un poquito misterioso. ¿Qué significa esto del cisne negro que llega a nuestra vida? ¿Nos podrías explicar qué es un cisne negro y qué tiene que ver con nuestra salud emocional? Cómprenlo para que se enteren. Próxima pregunta. Muy bonita la entrevista. Y aquí termina. Muy bien. ¿Verdad que es raro ver un cisne negro? ¿Es más común ver un cisne de qué color? Blanco. El cisne negro es un concepto metafórico que habla de los momentos inesperados, impactantes, negativos en tu vida. Es decir, por ejemplo, digamos que alguien de la audiencia de repente se empieza a sentir mal. Es un joven, tenía buena salud, comienza a sentirse mal, va al médico, puff, un cáncer. Eso es un cisne negro. De momento estás bien con tu noviecito, tu noviecita y de momento te dejan, puff, un cisne negro. Estás bien económicamente, estás escalando sueños y de momento te botan del trabajo. Un cisne negro. Es algo inesperado, negativo, que te impacta. Eso es un cisne negro. Guau. Entonces, los cisnes negros van a llegar inevitablemente a nuestra vida. Así es. Y te pueden inestabilizar porque no lo esperabas. No estabas listo para eso. Es como cuando tú vas en el carro y de momento, puff, la luz roja. Tú no lo esperabas. Entonces, eso hace que tú te inestabilices y ¿qué hago? ¿Me la como? ¿No me la como? Así mismo. Estás en tu vida, estás bien y de momento llega algo y te inestabiliza. Eso es lo que hacen los cisnes negros. O sea, tú no puedes controlar que un cisne negro llegue a tu vida, pero la pregunta que tengo para ti es, ¿hay alguna manera de prevenir para que tu alma no se desestabilice cuando llegue un cisne negro? Muy bien. Voy a tratar de ser lo más honesta posible para contestar esa pregunta. Porque yo creo que cuando llegan momentos de dolor inesperados a nuestra vida, lo natural es que a todos se nos mueva el piso. Por eso se llama crisis, ¿verdad? Ahora, hay algo bien importante que yo trabajé en mi primer libro. Se llaman los soles de nuestra vida. Ustedes saben que el sol está en el mismo medio del sistema solar, ¿verdad que sí? Si el sol se va del sistema solar, la tierra sale de su eje, nos congelamos todos, ya las plantas no hacen fotosíntesis y nos morimos. ¿Verdad que sí? Ese sol, ese centro en nuestra vida tiene que ser ¿quién? En la palabra del Señor en el Génesis, dice que Él creó el sol al cuarto día, pero ya había luz, ya las plantas hacían fotosíntesis, ya había día y noche. Porque Él era nuestro sol. Dice en primera de Juan, y yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Así que fue en el principio, es hoy, y en Apocalipsis dice, y vendrán días en los que no necesitarás lámpara ni sol, porque yo mismo los alumbraré. Dios siempre nos ha dicho que el centro es Él. Pero tú y yo cometemos muchas veces el error de poner como centro de nuestra vida a otras cosas que no son Dios. Personas, sueños, trabajos. Entonces cuando esas cosas se van, ¿qué pasa con nosotros? Como la tierra sin sol, nos inestabilizamos, perdemos nuestra dirección, queremos morirnos. Así que para contestar esa pregunta, ¿de qué forma yo puedo reducir el golpe de los cisnes negros? No pongas a nadie ni a nada en el centro de tu vida que no sea Dios. Hay gente que pierden el dinero y se suicidan, ¿verdad? Que eso lo hemos visto cada rato. Y algo pasa en la bolsa y se suicidan. ¿Por qué? Porque el centro de su vida era ese estatus. No pongas a nadie en ese lugar. Dice Galatas, te harás esclavo de aquello que pongas como el centro de tu vida. Así que para que los cisnes negros no te acaben, no saques a Dios de ese lugar. Porque mira, todos te pueden rechazar, pero en Él siempre tendrás aceptación. Todos se pueden ir, pero Él siempre estará a tu lado. Todos te pueden hacer traicionar, pero nuestro Dios es fiel. Así que no los saques de ahí, deja a los demás como planetas, corriendo contigo, pero Él en el centro. Cristi, te voy a confesar algo. Mi cisne negro es esto que está pasando en la sala ahí. Esto no lo esperaba. Exacto, es el mío también. Entonces, por favor, danos un consejo para lograr estabilidad emocional cuando inevitablemente hemos sido sacudidos por un cisne negro. ¿Podrías darnos algún consejo? Pues mira, todos podemos hacer cosas, pero lo que te funciona a ti no necesariamente me funciona a mí. Te voy a dar uno que es un común denominador que nos va a funcionar a todos. ¿A todos? A todos. A los boricuas, a los colombianos, a los mexicanos, a los nenes, a la nena. Ah, bueno. A los heterosexuales, a los LGBTQ. A todos. No te victimices. No te victimices. Cuando llegan los signes negros en nuestra vida, tenemos esta tentación de comenzar a sentir tristeza por nosotros. Yo que fui tan bueno, tan buena, y esta persona me hizo esto. Oye, yo que he sido tan bueno en las cosas de Dios y a mí me pasan las cosas malas. Y al desgraciado, como tú dices, a cada rato, le pasan cosas buenas. Entonces empezamos a victimizarnos. Pobrecito yo. En lugar de eso, confía en el plan de Dios. A mí me gusta mucho este ITL. Lo uso en el nuevo libro. ¿Cuántos aquí les gusta la música clásica como esa de allá al lado? No, en serio. ¿Cuántos les gusta la música clásica? Déjenme ver las manitas. Ok, hay un porciento pequeño, pero lo hay. Una de las más hermosas piezas de música clásica es la novena sinfonía de Beethoven, ¿cierto? ¿Cuándo Beethoven escribió esta pieza? Cuando estaba casi totalmente sordo. En su peor momento, dio uno de sus mejores frutos. Vamos a Jesús. ¿Cuándo Jesús dio su mejor fruto? Cuando la gente lo seguía. Cuando lo alababan. Ahí hizo cosas buenas. Fue en su cruz. Wow. En su peor momento, que Él dio el mejor fruto y nos salvó a nosotros. Entonces, si yo me victimizo, el propósito de Dios no se va a cumplir. Pero si yo entiendo que en medio de esta cruz que estoy viviendo, en medio de esta sordera, de esta condición, de este dolor, de este cisne negro, Dios tiene un plan, yo voy a poder dar mi mejor fruto en mi peor tiempo. Amén. Oye. Tu novena sinfonía viene. Te voy a decir una cosa. Ya sé que me dijiste, no me presentes. Tu novena sinfonía viene. Aquí ha venido. Sé que me dijiste que no te presentase como pastora, pero realmente tienes una habilidad de pastorear el alma. Y quiero ponerte en una situación. Por favor, ponedme una imagen. Quiero que la mires. El mundo fue sacudido por esta cachetada de Will Smith a Chris Rock. Todos hemos visto esta noticia una tras otra vez, sacudió los medios. Y muchos han optado por tomar partido. Yo estoy de parte de Will, yo estoy de parte de Chris. Y ha habido como una tensión. Pero imagínate que Will Smith se sienta en el sofá de tu casa y empieza a hablar contigo. ¿Qué consejo pastoral le darías a Will Smith después de esto? ¿O qué pregunta le harías? ¿O qué le dirías respecto a lo que ha pasado y qué tiene que ver con su estado emocional? Te voy a ser bien honesta. Lo primero que haría es que lo abrazaría. Yo creo que cuando la gente actúa violentamente, ya sea con palabras o ya sea físicamente, o cuando la gente está tan inestable como él lo ha mostrado, le hace falta sanidad y le hace falta amor. Y yo no sé qué usted piensa, pero no hay nada más sanador que un abrazo puro y honesto. A veces eso nos levanta tanto, ¿verdad? Y eso antes de empezar a hablar con él. Creo que será lo primero que haría. Bueno, te voy a traer otro caso pastoral un poquito difícil de alguien que también está herida. Se llama Karol G. Y nos sorprendió con esta canción. Por favor, ponme la tusa. ¿Qué pasa contigo? No sé si podemos resistir más reggaeton. Páralo ahí, por favor, páralo ahí, por favor, páralo ahí. La letra dice lo siguiente. Ya no tiene excusa, no. Hoy salió con su amiga a, dice que, para matar la tusa, la tusa. He buscado lo que es la tusa porque no tenía ni idea lo que era la tusa y busqué la tusa. En Colombia, ¿cuántos colombianos hay aquí? Tristeza o despecho causados por un fracaso o un desengaño amoroso. Es decir, Karol G. Ha tenido un desengaño amoroso y sale a matar la tusa, ¿no? Entonces, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa y se cansó de ser buena. Ahora ella es la que los usa. Vamos a llorar todos con Karol G, por favor. Entonces, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Karol G? Que cuando alguien te paga mal, la mejor manera es volverte una chica mala. ¿Qué le dirías a Karol G acerca de su tusa? Lo primero que le diría es que entiendo, porque es algo muy común que nosotros reaccionemos al mundo. Según cómo tú me tratas, yo te trato. Según las experiencias que he vivido, me transformo. Así que lo primero que le diría es que te entiendo. Entiendo que el dolor te puede llevar a la rebelión. Pero hay una mejor vida para ti. Hay una vida mejor donde puedes permitir que Dios defina quién eres. Y no el mundo. Que el Dios que te ama te defina y no los traidores de tu vida. ¿Verdad? Qué maravilloso es permitir que el Dios que me ama me defina. El Dios que me creó me defina. Y no que me defina el dolor o la gente del exterior. Porque si no, esto es un ciclo. Entonces tú me dañas, después yo daño, después tú dañas, después dañas. Y nos quedamos en un ciclo. Así que le diría, si quieres ser valiente de verdad, ¿por qué no rompes el ciclo y comienzas desde cero a crear algo totalmente diferente? Tú puedes hacerlo. Por favor, ¿alguien tiene el teléfono de Karol G? Alguien tenemos que llamarla para decirle esto. Yo creo que tiene que ver mucho también con la autoestima, Etiel. La autoestima de una persona es muy destrozada cuando entrega su corazón y juegan con ella. Por eso es tan importante, nuevamente, no pongas a nadie como el sol de tu vida. Es más fácil perdonar a un planeta y vivir sin él que tratar de perdonar al que pusiste en el centro. En tu libro hablas acerca de un momento bien complicado en tu vida donde batallaste con la ansiedad. Y algo que me encanta de tu libro es que eres bien honesta y creo que muchas personas se van a sentir identificadas. Por eso te pido, por favor, que nos cuentes un poquito cómo llegaste a esos episodios de ansiedad y qué es lo que hiciste para mantener el equilibrio en tu alma hasta el día de hoy. Ok. Bueno, yo no sabía que padecía de ansiedad hasta que empecé a estudiar la ansiedad. Y ya de adulta, cuando empecé a estudiar los trastornos de ansiedad, yo dije, ¡eso es lo que yo tengo! Tiene un nombre. Mi dolor tiene un nombre. Y eso viene de verdad desde pequeñita, por muchas experiencias que quizás he tenido, que las comparto en el libro, pero me voy a enfocar a cómo salí de ahí. Recuerdo que un día, mi mamá preciosa que está ahí, bueno, mi esposo y mi mamá, pónganse de pie para que los aplaudan y los conozcan. Aquí están, por favor, un aplauso para ellos. Mi mamá es una belleza de mujer. Es mi pastora también. Y un día, en medio de una crisis muy fuerte que me llevó al hospital, porque yo somatizaba, no al hospital psiquiátrico, sino al hospital regular, yo somatizaba todo. Así que me daban muchas cosas. Que físicamente tú te dañas el cuerpo, o sea, no es mental. El sistema, tú tienes en tu cuerpo algo que se llama el sistema simpático y el parasimpático. Cuando el simpático está acelerado todo el tiempo, va dañándote. Va dañándote todo. Te dan espasmos esofágicos, te dan migrañas severas, te puede dar ataques al corazón. Así que yo tenía mi sistema simpático todo el tiempo acelerado porque yo vivía en ansiedad. Siempre había una preocupación. No habían vacaciones para mí. Yo sé que mucha gente de los que están aquí entienden lo que es eso. Pagas a un hotel y por más caro que sea, tú no tienes paz. No hay vacaciones en tu mente. Siempre hay preocupación. Siempre hay miedo. Un día te da miedo una cosa y otro día otra, pero siempre tienes miedo. Entonces, salí del hospital después de haber tenido un espasmo esofágico terrible que se me cerró, que casi no podía ni tragar. Y yo recuerdo que yo tenía que dar un taller. Esa noche misma que salí del hospital. Y yo dije, mami, ¿yo cómo estoy? No puedo. Y mami me dijo esta frase. Cristi, camina. Sabes que en la Biblia hay un verso que dice, y mientras caminaba, me estabilizó. Dice que estaba el salmista en el foso de la desesperación. Dice que puso sus pies sobre peña y mientras caminaba, me estabilizó. Esa noche caminé, aun cuando no tenía fuerzas. Después, en mis otras crisis, seguí caminando. Cuando fui a editar el libro de una vida mejor, yo padezco de unas migrañas oculares que me dejan casi ciega. ¿Qué ustedes creen que yo hice? Seguí caminando. Contraté a alguien para que me leyera. En el hospital me leía mami y Elvin, pero yo seguí caminando. Cuando estaba firmando una película cristiana en Puerto Rico, me dio la migraña que mi esposo me tuvo que ir a buscar porque me quedó casi ciega. O sea, tú estás guiando y te quedas casi ciego. ¿Y qué ustedes creen que hice? Seguí caminando. No te detengas. Y mientras caminas, te estabiliza el Señor. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo, Cristi. Tengo mil cosas todavía. Yo puedo sentir muchas cosas, pero no paro de caminar. Y eso es lo que yo te quiero decir en esta noche. El salmista decidió vivir bajo la sombra del Omnipotente. Decide caminar. Yo no te estoy diciendo que no te tomes un descanso, pero tú y yo sabemos que descansar y claudicar son dos cosas distintas. ¡Wow! Camina. Quiero enseñarte una imagen. Cristi, camina. Quiero enseñarte una imagen. Muy bien. Y quiero saber qué significa para ti. Muy bien. ¡Ah! Jesús lloró. Mi Jesús. El que entiende el dolor. Este versículo que se considera el más corto de toda la Biblia, que está en el contexto de un cisne negro. En la familia de Marta y María Lázaro había muerto. Y Jesús lloró. ¿Qué significa para ti esto cuando lees este versículo? Jesús lloró. Me encanta. Yo creo que es uno de los versos que nos hace ver la revelación de por qué Dios decidió enviar a su Hijo en carne. O sea, tú puedes crear cosas, pero si tú no estás ahí, tú no las sientes. Y Dios creó a los seres humanos, pero Él tenía que sentir lo que sentía un humano. Así que me parece que esta es una de las características más bellas de Dios. Él quiere sentir lo que tú sientes. ¡Guau! Para poderte sanar. Te están aplaudiendo en el otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Por fin! Me encanta porque sintió todo. Sintió coraje. ¿Te acuerdas cuando volcó la mesa? O sea, Él quería sentir lo que Etiel y Cristi sentían en esta carne. ¡Guau! Bueno, estamos llegando al final y te he preparado seis declaraciones para que contestes verdadero o falso. ¿Está bien? Dale. Gracias por el ánimo, chicos. Si te pasa algo malo en la vida es porque no estás en orden con Dios. ¿Verdadero o falso? Falso. Un verdadero cristiano no puede deprimirse. ¿Verdadero o falso? Falso. Tus problemas emocionales se arreglan leyendo la Biblia y únicamente leyendo la Biblia todas las mañanas. ¿Verdadero o falso? Tienes que aplicar todo lo que enseña la Biblia y eso crea muchos ejercicios. Así que es un falso verdadero. Ok. Las enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión son siempre demonios. No, falso, falso. Poner el grito, por favor. Otra vez. ¿Verdadero o falso? Falso. Chicos, la última oportunidad. ¿Verdadero o falso? Falso. Aquí va otra. Los cristianos no deben ir al psicólogo. ¿Verdadero o falso? No, falso, falso. Y la última. Medicarse para controlar las enfermedades mentales es falta de fe en el poder de Dios. ¿Verdadero o falso? Totalmente falso. Si te sube la presión, tú te tomes tu pastilla para la presión. Si tienes diabetes, te tomas tu pastilla para la diabetes. Y si tu serotonina ha disminuido significativamente y por eso estás triste, necesitamos estabilizarte químicamente también. Ahora termina esta frase, ¿vale? Yo te voy a decir cinco frases y tienes que terminarlas. Si acabas de experimentar un impacto emocional fuerte, lo primero es que... Grito. Bueno, es boricua, me lo puedo creer. ¿Esa es la respuesta definitiva? No, no, dímelo otra vez. Si acabas de experimentar un impacto emocional fuerte, lo primero es que... De verdad que oro. 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 Muy bien. ¿Una mente sana está conectada con? ¿Una mente sana está conectada con? ¿Con Dios? Se vale llorar, pero... No claudicar. No olvides disfrutar de... Cada día. Aléjate rápidamente de... Las personas tóxicas. ¡Guau! Un aplauso para Cristi, por favor. Ahora, Cristi. No voy a hacer lo de lagartija. No vas a hacer lo de la lagartija. ¿Cuántos querrían ver a Cristi haciendo lagartijas? Bueno, para ti hemos preparado otra prueba, por favor, ponerme la música. Estuve hablando con tu esposo y me dijo, me dijo que tú tienes una habilidad especial. Me contó que tú eres una experta en maquillarte mientras vas conduciendo, conduciendo tú, por las calles de Puerto Rico esquivando baches. ¿Cuántos quieren ver la técnica de Cristi Müller para maquillarse en el auto? Pero nos la tienes que explicar, ¿vale? Yo te pongo el micrófono mientras lo haces. Ok. Bueno. Sentamos en el coche, va. Bueno, pero el día está para allá. El día está para allá, sí. Ok. Si tengo un copiloto, le pido que me ayude. Yo te voy a... Así que tú me vas a ir pasando, pues, las cosas que necesito, ¿vale? Soy un experto. Ya verás cómo te doy todo lo que necesitas. Muy bien. Muy bien. Vene, pásame lo del labio. Sí. Tiene pinta que es esto. Gracias. Sí, sí, sí. Es que ya guía con la viena también. Perfecto. Pásame la sombra, pásame la sombra. La sombra, esto va a ser un poquito más bien. Pásame lo de las cejas. ¿Lo de las cejas? Sí, pásame lo de las cejas. ¡Mira, mija! Es esto, estoy seguro que es esto. Eso no, ¿eh? ¿Esto es lo de las cejas, fijo? No, esa es más rara. Ah, vale. Pásame lo de las cejas. Pásame lo de las cejas. ¿Esto? ¿Esto? No. A ver, pero es que está muy difícil. Ay, bendito, sé, sé. Gracias, gracias. ¿Un bache? Pásame, pásame la línea de los ojos. ¿La línea de los ojos? Esto es como un boli, estoy seguro que es esto. Esto, esto mismo es. Pensé, no creías en mí. Menuda técnica. Un aplauso para Cristi, por favor. Gracias. ¿Cuántos han disfrutado? No, me lo quedo para mi esposa. Ah, no, vale. Podemos darle un aplauso mejor mientras baja, que se sienta como una princesa. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar las gracias a Cristi por este tiempo extraordinario. Muchas gracias. Muchas gracias.